Enseñenle bien al ayudante para que el ayudante nos pueda ayudar, desde luego que hacer cosas más allá que las que él pueda hacer y el proceso de aprendizaje de ese ayudante sea en menos tiempo. Y, obviamente, muchos de nosotros, muchos de los patrones, siempre piensan que si yo le enseño al ayudante, me va a dejar. ¿Y qué va a pasar? Si le enseña o no, de todas maneras, el ayudante tiene que crecer. Y qué mejor, qué mejor, que él se vaya con un buen sabor de boca y que diga, todo lo que sé, se lo aprendí mi maestro. Y queden las puertas abiertas para él y queden las puertas abiertas también para ustedes. El mundo gira, mucho. Siempre hay que tener amistades, no inamistades. Y si ustedes, con su alumno, porque va a ser su alumno, le niegan todo y quieren que lo tengan ahí, y a la hora de armar los carburadores, ustedes no le están enseñando, como a mí me pasó. Pican el amor propio de la persona. Y es ahí donde dice uno, punta a mano. Voy a aprender porque voy a aprender. Y voy a demostrar porque voy a demostrar. Y vas a ver que voy a ser más chingón que tú. Y es ahí donde se revierten en algunas cosas. Los papeles. El ayudante tiene la opción de estudiar y aprender más rápido. Mientras el patrón, si no se preocupa tantito por aprender de manera escolarizada, ahí se va a quedar y se va a quedar con la vieja escuela. Por esa razón, ayúdenle al ayudante. No pasa nada. Que en algún momento se va a convertir en su competencia, eso que ni cabe. Eso ni duda cabe. ¿Por qué? Porque es el destino de cada uno de ustedes. Recuerden, cuando fueron estudiantes. Más bien, cuando fueron ayudantes. ¿Qué pasó? Todas las vivencias, ahora que son patrones, vean ustedes que sí pueden dejar un buen legado. Así es que no se deben de andar con medias tintas. Ayúdenle. No pasa nada. Es más, ayúdenlo. Si ustedes lo quieren mantener, si ustedes lo quieren mantener a ese ayudante, prepárenlo. Prepárenlo. Y fírmenle un contratito. Este, esta capacitación que te estoy dando es para cinco años, mi chavo. Que quede firmado. ¿Cómo ves? No, pues adelante. Ahí manténganlo, sáquenle provecho y ya después si se quiere ir, pues ya les pagó lo que ustedes capacitaron a él. Sí, no hay problema, hombre. No se preocupen por el ayudante que se va o no se va. Él va a estar orgulloso de ustedes cada vez que recuerde alguna falla, que se le complique y que ustedes le ayudaron a sacarla. Van a ver. Eso es bien bonito. Ok, vamos a continuar y vamos a sopletear. Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios de Mecánica de Motos, SEM. Estos son los cursos que puedes tomar. Scooter. Electricidad. Motor de Cuatro Tiempos. Chasis. Afinación. Inyección electrónica. Electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo. Administración de Talleres. Y el curso de pulsar RS200. Donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios de Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios de Mecánica de Motos, SEM. Y fortalece más tus habilidades. Para tú empieces. Hinka Si trabajas. Há fuera de mis